Una gran alegría, estamos muy agradecidos del vecino y bueno, nos hicieron asumir de nuevo una nueva responsabilidad. Vamos a tratar de estar a alturas circunstancias, seguir trabajando en el tejido social, cumpliéndole al vecino y mejorando la calidad de vida para todos los sanfernandinos. Los servicios que hagamos y las obras que hagamos van a estar apuntando al tejido social, a todos los sectores de San Fernando, a los abuelos y a los chicos principalmente. Y bueno, el servicio de salud, el servicio de educación en las UDI, va a ser nuestra prioridad junto con los polideportivos. Bien, la verdad, una alegría enorme, una satisfacción, es una valoración al trabajo hecho en estos casi cuatro años. La verdad, hemos dejado lo mejor de nosotros, trabajado mucho y bueno, hoy el vecino lo valoró y eso, bueno, para nosotros es una alegría enorme y bueno, y una mayor responsabilidad, ¿no? Cuando uno lo acompaña tan fuertemente, hay que redoblar el esfuerzo para que este acompañamiento sea día a día de la misma forma. Mirá, nosotros venimos trabajando y las obras de los próximos 24 meses las hemos licitado. El vecino, es decir, hoy día disfruta San Fernando a través de las plazas y de los paseos públicos. Así que bueno, estamos agradecidos que la gente pensó en nosotros, de darnos la responsabilidad y un poco responder positivamente a la gestión que venimos haciendo.